Villahermosa, Tabasco. A 31 de mayo de 2012, IEPC realiza promoción del voto en el tecnológico de Villahermosa. Con el objetivo de concientizar a los jóvenes sobre la responsabilidad que tienen de participar en la jornada electoral del 1 de julio, ejerciendo su derecho a elegir a nuestras autoridades para fortalecer la democracia, personal del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, efectuó una reunión de promoción del voto con estudiantes del Instituto Tecnológico de Villahermosa. Los licenciados Wendy Suge y Cruz Sánchez y Walberto Canul Rodríguez les informaron que una vez cumplido los 18 años, nuestra Carta Magna y las leyes que de ella emanan consagran a los mexicanos el derecho a votar y ser votado y que el voto es universal, secreto y directo, es decir, que nadie más que él puede ejercerlo. Precisaron que el Instituto Estatal Electoral es el encargado de organizar el proceso electoral local 2011-2012, mientras que el Instituto Federal Electoral organiza el proceso federal, resaltando que por primera vez las elecciones serán concurrentes porque el primero de julio se elegirá al presidente de la República, senadores y diputados federales, así como al gobernador, 35 diputados locales, 17 presidentes municipales y regidores de mayoría relativa. De igual manera, destacaron que las actividades que realiza el órgano electoral son regidas por los principios rectores de certeza, independencia, legalidad, objetividad e imparcialidad, invitándolos a participar en la vida democrática de nuestro país y Estado. Al finalizar, llevaron a cabo una dinámica de preguntas y respuestas, destacando el interés de los jóvenes en el tema electoral y, sobre todo, la importancia que tienen en sus manos al decidir por quienes dirigirán el destino de la entidad.